Hoy, para hablar de los presupuestos de 2018, lo primero no sé si dirigirme al Gobierno, si dirigirme al Lendakari o si igual debo hacerlo al Partido Popular o al señor Alonso. Así que permítanme primero que me dirija al señor Alonso, a que le voy a felicitar porque habéis vuelto a conseguir algo verdaderamente increíble, que es que el PNV y el PSE aprueben vuestros presupuestos, unos presupuestos que están hechos a la medida de vuestro partido y de vuestros intereses. Parece que hubierais proyectado vosotros mismos estos presupuestos desde el comienzo. Enhorabuena por lo que les toca, pero permítanme también que les dé el pésame a todos aquellos y aquellas que creemos que este país se merece otra cosa y que, además, curiosamente, somos mayoría. Pero bueno, a grosso modo, yo voy a valorar los presupuestos en tres sentidos. El primero, el límite de gasto que se señala. Este límite se aprobó en julio en Madrid, en el Congreso de los Diputados, a instancias del Gobierno del señor Rajoy. Un techo de gasto aprobado y apoyado por el PNV, que hoy limita la posibilidad de unos presupuestos verdaderamente expansivos en Euskadi. El segundo, los ingresos con los que se cuentan. Unos ingresos que son consecuencia directa de la política fiscal. Y que no descubro nada si digo que la política fiscal que se va a seguir en Euskadi en los próximos años, si no lo remediamos, cosa que vamos a intentar, va a ser la del Partido Popular y la de la rebaja de los impuestos a la patronal. Y el tercero, las prioridades de gasto, que es, al final, lo que importa cuando se logra un presupuesto. Estos presupuestos que se van a aprobar tienen, sin duda, como principal damnificado, las políticas de empleo. Son unas cuentas que son cicateras en políticas sociales como la RGI. Y ramplonas en políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Pero, más aún, además, premian al sector privado en la educación y en la sanidad. Sin lugar a dudas, señores del Partido Popular pueden sentirse orgullosos porque hoy no se aprueban los presupuestos del Gobierno, sino los presupuestos del Partido Popular. Hoy son el PNV y el PSOE los que apoyan a su grupo en la imposición de sus políticas de austeridad y antisociales en Euskadi. Hoy el partido menos querido de Euskadi, el que menos apoyo tiene de largo en la ciudadanía vasca, tiene más poder que nunca gracias a estos tejemanejes del PNV y a su muleta, del Partido Socialista. Hoy en Euskadi manda el PP. Manda sus políticas fiscales, sus políticas de austeridad, sus recortes encubiertos, y manda su prioridad por el abandono de los servicios públicos y el trasvase de recursos de toda la ciudadanía al sector privado. Una ciudadanía que es mayoritariamente progresista, una ciudadanía mayoritariamente progresista como la vasca, que va a ver cómo se hacen las políticas fiscales más regresivas de las últimas décadas. Que va a ver, en el mismo momento en el que arrecian las huelgas en sanidad y en educación públicas, cómo se regalan más de 10 millones de euros a colegios y hospitales privados. Que en el momento en el que la violencia machista repunta estos presupuestos, siguen sin poner recursos suficientes encima de la mesa. Que en el momento en que nuestra industria atravesa una grave crisis en la que el empleo es más precario que nunca, este Gobierno pasa de largo del tema. Ahora me va a permitir que me dirija a usted, señor Urcullu, como cabeza al final del Gobierno, que va a sacar adelante estos presupuestos. Y aunque sé que hoy no tiene turno, sí que me gustaría preguntarle si de verdad cree que sus pactos con el Partido Popular son buenos para Euskadi. Si de verdad cree que empoderar a un partido que es corrupto, que es antisocial, que es ultra, como se ve últimamente, que es centralista, se puede justificar en nombre de la estabilidad. Si de verdad va a ser capaz de afirmar y de seguir afirmando que hoy el Partido Popular y sus políticas no están más fuertes que nunca en Euskadi gracias a sus pactos. Pero, sobre todo, ¿de verdad creen los partidos que están en el Gobierno, creen los señores del PNV y del PSE, que con estos presupuestos, en nombre de la estabilidad, pueden mirar a la cara a los miles de trabajadores y trabajadoras que han perdido el empleo en estos meses o que lo ven peligrar? ¿O a la gente que cobra la RGI y que ve cómo se mantienen los recortes? ¿O a los padres y madres que piden que sus hijos no den clases en barracones o se hagan reparaciones mínimas? ¿A los profesores y profesionales de la sanidad que están en huelga y protestan pidiendo más inversión en la educación pública o no saquillecha? ¿O al 50% de esta sociedad y decirle que estos presupuestos apuestan por la igualdad? Yo creo que la respuesta es que no. Ustedes, con el acuerdo alcanzado, pueden codearse cómodamente con la patronal, con Confebas, con los colegios del Ocus y con la sanidad privada. Pero estos presupuestos no están dirigidos a la mayoría de esta sociedad. Porque saben ustedes perfectamente que estas cuentas deberían de ser muy diferentes. Que estas cuentas que ustedes ya han negociado desde hace mucho tiempo con el Partido Popular, y no por ello alaba en vano el señor Rementería hace mucho ya en Londres sobre cuál era su propuesta fiscal, no cumplen con las necesidades de amplísimos sectores sociales en Euskadi. ¿De verdad creen que es posible decir que estos son los mayores presupuestos? ¿De verdad lo cree, señor Urcullo? ¿Para quiénes lo son? ¿Para quién son los mayores presupuestos? No lo son, desde luego, para las personas que cobran la RGI. No lo son para las políticas de igualdad. No lo son para las políticas de empleo. Y no lo son para la educación pública. ¿Para quién son unos buenos presupuestos? Sin duda alguna, la sanidad privada está que da palmas de alegría. Igual que los colegios privados. Como he dicho muchos de ellos, del Ocus. También tienen contenta a la patronal, con esa guinaldo en forma de rebaja de impuestos. Y frente a esta realidad, tienen ustedes a todos los sindicatos en contra. A todos sin excepción. En contra de sus rebajas fiscales a la gran patronal. En contra de las políticas educativas. En contra de las políticas sociales en materia de la RGI. Pero ¿de verdad esperaban otro resultado de estos negocios con el Partido Popular? ¿De verdad se esperaban aplausos? ¿De verdad esperaban que no estuviera la mayoría de este país en contra de las políticas antisociales y regresivas? Parece mentira, pero hoy en Euskadi, con estos presupuestos del Partido Popular, se van a destinar 13 millones de euros a subvencionar colegios privados que segregan al alumnado por sexo. Y se va a destinar esa millonada mientras ustedes siguen sin invertir suficiente en educación pública. Con estos presupuestos, la inversión en la educación pública será menor que la del año 2011 en plena crisis. Y si estas cuentas se van a aprobar, demuestran que al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi le importa poco la educación pública y que además que lo de sus políticas de igualdad entre mujeres y hombres, pues la verdad es que es para hacérselo mirar. Este Gobierno tiene previsto, según sus propios datos, los propios datos que aparecen en sus presupuestos, destinar a igualdad el 0,11 del presupuesto, el 0,11, 0,11%. Fíjese que era bastante fácil incrementarlo. Solo tenían que haber utilizado los 10 millones adicionales que les ha sacado el Partido Popular para la sanidad privada y para colegios privados. Con eso era suficiente para aumentar este presupuesto. Y yo sé que les molesta que se lo recordemos. Sé que les molesta. Pero si ustedes tuvieran un compromiso sincero con la igualdad, no tendríamos que hacerlo. No es una prioridad la educación pública, no es una prioridad la igualdad entre mujeres y hombres, no es una prioridad la sanidad pública y tampoco son una prioridad las políticas sociales. Un dato esclarecedor. Los departamentos de empleo, los departamentos de trabajo, son los que menos crecen de todo su Gobierno. Un 0,7% y un 0,4% respectivamente. Pero ¿saben algo de estas cuentas que es aún más grave, si cabe? Que estos presupuestos no aportan nada en materia de empleo. Que siguen los mismos lineamientos. Mucho slogan, mucho marketing, mucho Basque Industry, pero ninguna apuesta nueva. Ningún incremento significativo, ninguna reorientación de la política de desarrollo económica y política industrial que hace aguas. Saben, ustedes dicen que han apoyado recientemente a varias empresas. Y aunque no nos quieren especificar a cuáles, ni qué tipo de apoyo, ni qué tipo de intervención han tenido. Cuando les pedimos que nos concreten empresas, empleos mantenidos, intervenciones y acciones de apoyo concretas, etc., escurren el bulto con el estudiante que no ha hecho sus deberes. Pero es más, es que incluso los sindicatos, todos, todos, todos los sindicatos, están diciendo que su apoyo es nulo o residual en los diferentes casos que todos conocemos. ¿Será que su apoyo financiero no está sirviendo para cumplir con los objetivos de mantenimiento de la industria y del empleo que están en riesgo? Y ese dinero de todos y de todas sale de estos presupuestos, de los presupuestos anteriores y de los que estamos tratando aquí. Díganos qué ha pasado con Cegasa, qué ha pasado con Fagor, qué está pasando con Vicrila, qué ha pasado con CEL o con SEI. ¿Qué va a pasar con el grupo Alfa Neibar? ¿Qué pasa con las ayudas y préstamos que salen de estos presupuestos? Díganoslo, porque con la que está cayendo la industria vasca, con decenas de empresas en crisis y miles de trabajadores y trabajadoras que ven peligrar su empleo, ya empezamos a ver en qué consiste su buena gestión, en qué consiste presupuestar recursos insuficientes gestionados de forma deficiente. Pero, sobre todo, lo que está claro son dos cosas. La primera, que estos no son los presupuestos que quiere una mayoría de vascos y vascas y que no son los únicos presupuestos posibles. No solo es deseable, es que era posible presentar otros presupuestos, era posible señalar otras posibilidades, igual que era posible contar con otro techo de gasto, con otro suelo de ingresos, era posible señalar otras prioridades. Hoy en Euskadi era posible pactar una reforma fiscal con el conjunto de fuerzas progresistas y de agentes sociales. Una reforma fiscal no solo más justa y progresiva, sino que, sobre todo, nos permitiría, sin afectar a la recuperación económica, disponer de mayores recursos para mantener y mejorar nuestros servicios públicos. Y, sinceramente, no tiramos la toalla. Esta misma semana, en esta misma Cámara, se va a plantear una agenda fiscal alternativa. Una agenda fiscal pensada para mejorar los ingresos, para incentivar la economía y el empleo y hacer de la vasca una sociedad menos desigual. Esta semana vamos a intentar, sinceramente, que la rebaja fiscal del PP no siga adelante. Vamos a intentarlo con honestidad, ofreciendo unas bases que puedan ser aceptadas por todas las fuerzas políticas, al menos por las que tienen un mínimo de sentido social. Y estas bases no son otras que las de converger con Europa en fiscalidad, en presión fiscal. No se trata de nada revolucionario en sí mismo. Aunque, vista la deriva en que se ha embarcado el Partido Nacionalista Bosco y el PSE con el PP al frente del timón del barco, pues nos tememos lo peor. Y serán ustedes, señores del PSE, los que tengan que retrasarse. De verdad queremos que se suben y que apoyen esta agenda fiscal alternativa. Que la mayoría progresista de este Parlamento se ponga a funcionar en beneficio no de ninguna sigla, de ningún partido, sino en beneficio de la ciudadanía vasca que nos han votado y que ha votado en los programas electorales. Y también son posibles otras alternativas. Durante estos meses atrás se las hemos expuesto con claridad. Primera y máxima prioridad, el empleo. Hemos propuesto varias medidas viables. Un fondo para tomar participaciones en empresas en crisis. Un plan de empleo para que cuente con recursos suficientes para ser eficaz. Y planes de choque en las comarcas más afectadas por la crisis. Y a mí me gustaría, además, detenerme en este aspecto porque creo que es clave. Es necesario que este Gobierno se tome en serio, muy en serio, las diferencias que se están acrecentando entre unas zonas y otras del territorio. Ahora mismo existe una Euskadi a dos velocidades en muchos sentidos. Y uno cada vez más evidente es el de aquellas zonas como Encarterri, Margen Izquierda, Zona Minera, el Valle de Ayara o Arsoldea, Bajo Deva, que lejos de no salir de esta crisis, están siendo especialmente castigadas por la crisis industrial. Buena parte del empleo que se está perdiendo o que está en riesgo por pararse por las empresas industriales que cierran o atravesan dificultades están radicadas en estas zonas. Se trata de comarcas que tienen índices de paros registrados muy, muy por encima de la media. Se trata de comarcas y áreas funcionales en las que la actividad económica se resiente. Y en que las que, además, muchas de esas empresas en crisis eran las que sostenían buena parte del entramado económico. Son zonas como la Margen Izquierda con una industria auxiliar muy dependiente de empresas como la Naval. Y se trata de comarcas especialmente abandonadas por las instituciones. O no llegan las inversiones prometidas o estas son absolutamente ineficaces. Es momento de atender esta sangrante e injusta situación que se está dando en Euskadi. Y que no se deje pasar más tiempo en intervenir. He hablado de un Euskadi a dos velocidades, pero en realidad también se puede hablar de tres o de cuatro velocidades. De tantas como dificultades tienen miles de personas y familias en Euskadi. Sí, hay una Euskadi que está empezando a recuperarse. Pero hay otra que no. Hay otra y que no es precisamente pequeña, que sigue en paro. Que sigue con empleos precarios. O que depende de prestaciones sociales cada vez más estigmatizadas y cada vez más criminalizadas. Y ahí hay otro gran ámbito de priorización de políticas para este Gobierno que podría haberse visto en estas cuentas. Pero no ha sido así. Hoy el recorte de la RGI se mantiene. Se mantiene siete años después. Se mantiene a pesar de que ustedes hablen de los mayores presupuestos de la historia. Se mantiene porque ustedes no tienen voluntad política para revertir esos recortes sociales. Porque están muy cómodos con ellos. Del mismo modo que se puede mejorar la educación pública. Una educación pública que ve cómo la inversión que hace este Gobierno en relación al PIB sigue desplomándose año tras año. Que ve cómo no se invierte en nuevos centros, en ampliaciones o en mejoras penentorias. Que ve cómo en la Euskadi 4.0, que tanto le gusta a este Gobierno, se da clase en barracones. Y que lo mismo pasa con la sanidad pública. No son desdeseables que era posible presentar otros presupuestos y presentar otras prioridades. Ustedes llevaban mucho tiempo negociando estos acuerdos. Llevaban mucho tiempo, a pesar del sapo que se han tenido que tragar el señor Piazza y la señora Mendía, negociando la rebaja de impuestos para Contevasca. El señor Rementería no hablaba en Valde en Londres, como he dicho antes. Sabía muy bien lo que decía y por qué lo decía. Y esto fue en mayo. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que son ustedes rehenes de su propia estrategia. Rehenes de los pactos endiablados. Rehenes de haberse atado de pies y manos como partido y como Gobierno a las políticas antisociales y regresivas de un partido corrupto y centralista como es el Partido Popular. Del mismo modo que el PSS ve arrastrado por sus pactos con ustedes a pactar con quien en principio es un émesis. Con esa derecha a que por raciones más menos pintas siempre abraza. Pero pintas razones que no son nunca de izquierda, que nunca son de progreso y que nunca son por el bienestar de la ciudadanía. Siempre son razones de Estado o de estabilidad institucional las que acaban haciéndoles tragar sapos como rebajas fiscales, presupuestos antisociales y regresivos o directamente contrarios a su programa electoral. Pero todo sea por mantenerse en el bote de unos gobiernos en los que ustedes no influyen nada. Qué recasco. Gracias. Gracias.